Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes. Vamos siempre, después de las doce del día hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, para conversar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, en ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Originamos también para la 105.7 FM en Cali, la esquina, para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También a todos los oyentes que tenemos a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. También a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A todos ustedes un abrazo y un saludo muy especial, hoy 27 de septiembre del año 2021. 27 de septiembre, que al ser inicio de semana, pues nos arroja noticias muy interesantes y temas muy interesantes para analizar. Por ejemplo, en el campeonato colombiano, el segundo empate del Atlético Nacional frente al Deportivo Pasto, en un partido donde Nacional no ha hecho las cosas bien. Y un equipo que tiene 20 puntos de diferencia en relación al otro, Nacional en relación al Deportivo Pasto, cede su segundo empate en el campeonato, aunque se mantiene invicto. Por otro lado, lo que fue el triunfo del cuadro del Deportivo Cali frente al Deportivo Pereira, la derrota de la América frente al Bucaramanga, y la derrota anoche de el Medellín frente al equipo del Quindío. Todo esto en el marco de la fecha número 11, que todavía no termina. Termina en la tarde de hoy, en la noche de hoy, cuando jueguen el Atlético Huila frente al equipo de la equidad. Don Marino, ¿qué tal? ¿Por dónde anda, Don Marino? ¿Cómo está? No, pues seguimos por aquí mismo. Estamos en Filadelfia, aquí en Pensilvania. Mañana tenemos un segundo evento. Ahí estaremos después de las 7 de la noche del evento nocturno. Un conversatorio muy interesante que tendremos en tierra colombiana. Así se llama el recinto. Donde mañana estaremos precisamente, pues, en contacto con toda esta colonia latinoamericana de por aquí. Mi estimado Líder, ¿me escucha perfectamente? Le escucho perfectamente, le escucho perfectamente. Me alegra mucho el éxito que usted ha tenido precisamente en esta feria del libro que se ha realizado en Filadelfia. Me emociona cuando veo a tantos colombianos de los cuales usted ha enviado testimonios, consiguiendo, comprando sus libros, pero aparte de ello, pues, haciéndonos saber lo que en este momento es el tema de su imagen en el exterior. Cosa que realmente me alegra muchísimo. Claro, porque también tenemos aquí una afluencia muy grande de dominicanos, de puertorriqueños, de venezolanos, de peruanos. Hemos estado, pues, rodeados de toda esa gente y gente muy querida. Gente que le ha correspondido venir a un país extraño a buscar su futuro, a buscar su presente primero que todo. Y a pensar en su futuro, ¿cierto? Entonces, la verdad que hemos pasado muy bien, hemos recibido múltiples atenciones, múltiples atenciones. Tendremos el evento de mañana, tendremos otro evento el primero de octubre, que sería en un lugar acá muy abierto, un espacio muy hermoso. Y ya el día 12 estaremos mediante en la ciudad de Nueva York, un evento que es auspiciado, un evento literario que es auspiciado por la Embajada de México y la Embajada Colombiana. De modo que tenemos un calendario apretadito, pero desde luego sacamos tiempo para esto, que es lo que nos apasiona tanto, como es la radio deportiva, periodismo deportivo, y bueno, y nuestras frecuencias online, tanto de M3 Producciones, con M3 Estéreo, y colombiasporos.net, que yo diría nuestra razón de ser, ¿o no líder? Nuestra razón de ser, es a lo que nos hemos dedicado toda la vida, al periodismo deportivo. Bueno, ¿ha tenido tiempo de averiguar algo de fútbol de los colombianos que están jugando allí en la MLS, o no le han contado nada? Pues muy poco, la verdad, muy poco, y tal vez mañana, tal vez mañana le tenga algún informe detallado sobre eso, con un informe testimonial, con alguien de acá que maneje el tema a fondo, porque me he dedicado mucho, pues estoy en otros menesteres, pero pues con un ojo estoy mirando Calipreyra, cuando estaba mirando al siguiente Bucaramanga América, y mirando sobre todo con los dos ojos, lo de Falcao, es impresionante, creo que son 96 o 100 minutos, o sea, un partido prácticamente, jugamos el tiempo de tres juegos este hombre, que ha sumado apenas un partido con reposición, y tiene tres goles, es gran momento de Falcao, ¿verdad? Sí, y quiero señalar algo en relación al último gol, ya en el segundo gol, Piolo nos trajo acá un video donde él le dice a su compañero bebé, da un instructivo, ¿ah? Da un instructivo. Da un instructivo donde le tiene que poner la pelota, y la verdad es que eso llamó poderosamente la atención, pero quiero anotar del gol, del último que ha marcado, algo que para mí es una verdadera lección, para los entrenadores de fútbol, para los aspirantes a jugadores de fútbol, y para las escuelas de fútbol. Y es que en el fútbol, hay que atacar la pelota, y resulta que Falcao, en la jugada del último gol, del Rayo Vallecano, jugada que arranca por derecha, va a atacar la pelota en una diagonal corta, del centro al poste por donde iba a llegar la pelota, llega y toca la pelota, atacar la pelota, movilidad, porque es que nos estamos acostumbrando también, Marino, a que muchos de nuestros delanteros hay que llevarles la pelota, y ellos poco se mueven, ¿no? Es fundamental que el delantero se mueva en ataque, para poder marcar, son trabajos ofensivos, hay mucha gente que dice que no, que no hay que hacer trabajos ofensivos, sino defensivos, no señores, en el fútbol hay que trabajar, movimientos defensivos, y movimientos ofensivos. Por eso nunca, pero nunca es nunca, jamás, me arrepentiré de haber dicho, algún día, y ratificarlo, o inclusive, que el señor Radamel Falcao García, es el mejor 9, de toda la historia del fútbol colombiano. Sí, yo creo que los números así lo indican, ¿no? Así lo indican, y fíjense que él, porque tampoco nos podemos engañar, ¿no? Él, en el ocaso de su carrera, porque él está en este momento, ya en la, en la curva de llegada, en la curva de bajada, mire todo lo que está haciendo, y eso es plausible, además, porque lo que se aprende, eso es como cuando uno aprende a montar en bicicleta, lo que se aprende no se olvida, y Falcao es un tipo que vivió en su hábitat natural, que era ser el goleador, el hombre de la parte delantera, el hombre que estaba siempre ahí, en esa zona, y Falcao lo demuestra, no sé si físicamente le vaya a dar o no le vaya a dar, ayer arrancó, en el partido, en el último partido, no ayer, sino en el último partido, arranca, como titular, juega 64 minutos, le alcanza para 64 minutos, para marcar un gol, pero es indudable que, al término de toda esta carrera deportiva de Falcao, que no sé si dura esta temporada, va a durar hasta el año 2022, es el mundial, o seguirá después del mundial, lo que queda claro, es que lo que se aprende no se olvida, amarillo, y el gol, si es cuando hablamos de raza, de raza, porque, yo voy a tratar de buscar algo que tenía por aquí, que hasta las importantes se le van extraviando, porque la verdad que, esto vale la pena mirar, vale la pena revisarlo, a ver, voy a ver si lo encuentro, correcto, son 300 gols de marcado en clubes, distribuidos de la siguiente forma, en Asbónaco, 83 goles, en Porto, 72 goles, en Atletic de Madrid, 70 goles, en River Plate, 25 goles, en Galatasaray, 20 goles, en Manchester United, 4 goles, en Rayo Vallecano, 3 goles, en Lancero de Boyacá, 2 goles, en el Chelsea, un gol, depende que, 100 fueron con pierna derecha, 58 con pierna izquierda, y 72 de cabeza, para un total de 300 goles, el señor Radamel Falcao García, ¿cómo le parece mi estimado? Impresionante, goles con la derecha, goles con la izquierda, goles de golpe de cabeza, no, es un delantero, es un delantero, goleador de raza, así de simple, que ha tenido altas y bajas, y que, cuyo peor enemigo, ha sido el tema, de las lesiones para él, porque, esa lesión de Francia, él lo marcó demasiado, pero no fue la más importante, que tuvo en su carrera, recuerde que, arrancando en River, tuvo una lesión, también de, muy delicada, de rodillas, y luego tiene la de Francia, luego se va, a Turquía, y la dejan, es un jugador impresionante. Quito, ya ha tenido, 20 lesiones graves, en toda su carrera, en todo su historial deportivo, no solo de derrotar, arqueros y defensas, ha derrotado las lesiones, con su rigor, con su disciplina, con su profesionalismo, eso es lo que mantiene a Falcao, vivo, por eso hermano, en 100 minutos, tengo que hacer la cuenta, o 96, 90 y tantos, ha marcado, tres goles en su nuevo equipo, cierto, pero usted me va a preguntar, por América, pues también le tengo aquí, unas cifras, hombre, que son buenas, y le tengo, el rendimiento, el porcentaje, de los últimos entrenadores de América, cumplido 17 partidos, oíganme bien, el rendimiento, de los últimos entrenadores, de la América, cumplido 17 partidos, a esa altura, 17 partidos reitero, quien mejor balance ofreció, hasta hoy, es Jorge Polilla da Silva, un 63%, el primero, el segundo, Fernando Pecoso Castro, a esta altura, de 17 partidos, 59%, tercero, Hernán Torres, a 17 partidos, de su dirección técnica, producido un rendimiento, del 51%, el cuarto, Alexander Guimaraes, a esta altura, 47%, el quinto, Juan Cruz Real, a esta altura, exactamente igual a Guimaraes, 47%, los dos campeones, los técnicos, de los últimos títulos de América, Guimaraes y Juan Cruz Real, cumplidos 17 partidos, ambos presentaban, cualísimos exactamente iguales, producción del 47%, después, después, pasamos a Gerson González, que es el sexto, 45%, después, el séptimo, a la altura de 17 juegos dirigidos, 43%, y el octavo, el octavo, a 17 partidos de su conducción, Juan Carlos Osorio, con el 33%, ¿qué opina Lidia? Gravísimo para Osorio, gravísimo para Osorio, es decir, es que, los números no mienten, aunque a veces uno, los números también, los tiene que decantar, ¿no? Sí, pero ahí está el hermano, pero ahí están, los números no mienten, aunque uno, muchas veces, le insisto en esto, uno tiene que decantar los números, tiene que, es decir, el número es frío, uno tiene que darle un análisis al número, me explico, ahora, cada uno le dará el análisis, para bien o para mal, eso es como en las estadísticas, pero los números están allí, y los números no mienten, ¿y por qué le digo esto? Porque a nivel de números, pues lo de Osorio es fatal, 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 en funcionamiento deportivo, por lo que yo le he visto a la América, ayer me, estuve viendo el partido con Bucaramanga, pareció muy flojo, demasiado flojo, pero lo traigo a colación, a lo que estaba sucediendo, con Nacional, Nacional es el líder, Nacional tiene 29 puntos, 29 puntos, es el único equipo invicto en la liga, y clasificado, y clasificado, y ya está clasificado, y Nacional tiene, 20 goles a favor, sea el equipo goleador del campeonato, uno, el equipo goleador del campeonato, lo voy a, lo voy a certificar ahora, pero el equipo goleador del campeonato, tiene 20 goles, le ha marcado cuatro goles, la defensa, van a vencer al campeonato, el de rendimiento, sí, el de desempeño en la cancha, sí, ¿me entiende? Es muy fácil decir, no, no, tiene la mejor defensa del campeonato, le ha marcado cuatro goles, sí, pero ¿cómo juega esa defensa? ¿Qué es lo que ha pasado con esa defensa? ¿Es permeable o no es permeable? ¿Le llegan fácil o no le llegan fácil? ¿Dónde está el talón de Aquiles de Nacional? Porque entre otras cosas, todos los equipos, ya van mirando los partidos, y le van encontrando los puntos flojos, entonces, como sucedió con el Deportivo Pasto, lo complica, como le sucedió con el Quindío, lo complica, como le sucedió con Santa Fe, le gana, entonces, hay que mirar eso, y hay que mirarlo, en el momento, en que todo el mundo, tiene las campanas al vuelo, yo creo que, es el momento, de mirar las cosas, y de cuestionar las cosas, entonces, por eso le digo, a nivel de los números, a nivel de los números, uno se podría quedar tranquilo, pero resulta que no, hay que darle un análisis, usted dice, Nacional tiene 20 goles a favor, para la cantidad de fútbol que hace, le falta contundencia, entonces, por eso te digo, es muy relativo, es muy relativo, pero en el tema de Osorio, yo creo que los números, si lo condenan, y lo está condenando, porque paralelamente a los números, va el desempeño del equipo, claro, ahora después, para darle continuidad, al tema de Nacional, es la forma de campeonato, el sistema nuestro, es que un equipo que, a esta altura, ya está clasificado hermano, si a veces, los equipos nuestros, ganando un primer tiempo, por dos o tres goles, como decía, o como, sí, como me decía mi madre de niño, cuando el tema del colegio, si ganando un primer tiempo, por dos o tres goles, se echan por las petacas, entonces imagínate, a mitad de torneos clasificados, a mitad de torneos clasificados, entonces, es muy complicado, uno establecer esos juicios, en ocasiones, por esa razón, porque ya Nacional, puede estar relajado, y el técnico, de pronto más adelante, estará en movimiento, rotación, y toda esta cuestión, si esto fuera un campeonato, de largo hermano, pues eso sería diferente, es que ahora es esperar, que pasen cuantas fechas, para ver como queda el grupo, para ver cual es el rival, o que se va a hacer, también influye, también influye el líder, y también, para un poco de equipos, que son de mediano rendimiento, de irregular rendimiento, porque se meten entre ocho, y ahí entre ocho, puede pasar una cosa, bien sorpresiva, y es que por ejemplo, que el equipo salga campeona, si claro, o que salga campeona, el octavo, el que llegó ahí, chilingueando, exacto, exacto, ahora te quiero decir una cosa, para que hagas las cosas claras, el goleador del campeonato, es millonarios, tiene 22 goles, pero como decía Gamero, como decía Gamero, hago tres goles, y me voy sin nada, de Montería, le ganó Jaguárez, 4-3, te digo pues que yo, si me dejo aterrago a mí, pues no fregues, en cualquier plaza, sea Montería, sea Barranquilla, sea Cali, sea Pereira, que tú marques como instante, tres goles, y no ganes, y pierdas 4-3, no viejo, discúlpame pues, pero pues, eso tiene que llamar a una, a una preocupación, a su técnico, no a uno, a su técnico, de preocuparle, es que hermano, ya sabemos que es un camello, hacer un gol, en el fútbol colombiano, más camello, ese gol, es de visita, y si a César Esco, cómo va a terminar perdiendo, 4-3 líder, sí, no, era lo que decía Gamero, cómo voy a perder, y perdió, perdió 4-3, pero perdió frente a un equipo, que por lo que yo le he visto, en los últimos partidos, ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo, César Torres, con ese equipo, y allí hay un jugador, de apellido Sosa, venezolano, juega bastante bien al fútbol, sí, sí líder, es que yo no sé, me estaba acordando de Don Aurelio Grimber, ahora, me estaba acordando de Don Aurelio Grimber, estábamos en Monterrey, México, jugando de los primos, y estaba el equipo practicando, y me dijo Don Aurelio, en paz descanse, me dijo, este cariño me gusta, cómo ha cambiado esto, y por qué Don Aurelio, mis hermanos es increíble, que el goleador del Deportivo Cali, sea un panameño, estaba Blas Pérez en ese momento, a ver, de pronto uno puede mirarlo, en ese momento, pude mirarlo, tan despectivo, pues somos panameños, Don Aurelio Grimber, pero líder, traigamos eso de Aurelio Grimber, a loño, nuestras grandes figuras, son venezolanos, nuestras grandes figuras, del campeonato colombiano, son venezolanos, de dónde Graterol, de dónde Escariaco, de dónde Sosa, de dónde son las figuras, en este momento, del fútbol de Colombia, repito, no quiero ser despectivo, pero si quiero decir, hermano, que nuestro nivel, de liga, es tan discreto, que la figura, donde Venezuela, o que el líder, estará equivocado. No, es verdad, es verdad, y ese Sosa, por eso yo lo resalto, juega bien al fútbol, yo he tenido oportunidad, de verle tres, cuatro partidos a Juárez, y juega bien al fútbol, ese Sosa, y tiene gol, y tiene gol, y le tiene una pegada, de afuera, muy, pero muy buena, y es verdad, ¿no? Y qué bueno, pues qué bueno, por lo menos tenemos algunas figuras, y en este caso, pues lo de los venezolanos, es muy, pero muy importante, de lo que están entregando, entonces, pierde Millonarios, cuatro o tres, partido, rocambolesco, diría alguno, ¿no? de lo que sucedió allí, otro resultado, que tenemos que hablar, el resultado del Deportivo Cali, contra el Deportivo Pereira, le gana el Cali, y el Deportivo Pereira, Pereira está metidito ahí, en esa conversación, Pereira tiene 15 puntos, el Deportivo Cali, está con 13, el Deportivo Cali, tiene que remar, pero, pero creo que ha sido, un triunfo importante, y otra vez, ¿no? con ese jugador distinto, que tiene el Cali, que es Teo Gutiérrez. Sí, qué bueno esto que me escribe aquí, Edwin Gueguia, en alguna oportunidad, hice referencia, a esa tu alegría líder, en que empiezas todos los días un programa, me dice, buenas tardes, la alegría con la que inicia el líder, todos los días, es comparable, como cuando Falcao, hace un gol, lo celebra como si fuera el primero, Chévere, ¿no? Muchas gracias, hombre, ¿quién lo escribió? Edwin Gueguia. Hombre, Edwin, un abrazo, muchas gracias, sí, lo que nosotros también tratamos de, de entregar cada vez que nos abren un micrófono, es entusiasmo, alegría, porque qué tal, ¿no? Entusiasmo, entusiasmo. Hombre, ¿sabe una cosa ahora que dice eso? Sí, me llamó Jorge Varón. ¿Te llamó Jorge Varón? Sí, me llamó Jorge Varón, porque volvió a montar el noticiero del espectáculo, ah, que es el show de las estrellas. Sí, en su emisora, en su emisora aquí en Bogotá, que se llama Punto Cinco, entonces me llamó y me hizo el honor de invitarme a su programa a un reportaje, un reportaje de 50 minutos, conversamos de lo divino y lo humano. ¿No te dio la patadita? No. Sí, claro, al final le pedí la patadita de la buena suerte, y me dijo una cosa que me, que te tenía que trasladar, me dijo, los escucho con Marino Millán en el frente a frente a través de internet. Qué chévere. ¿Cómo te parece? Entonces, entonces a uno le alegra mucho con ese mensaje que acabamos de tener. Bueno, no, no cabe la menor duda, líder, creo que Teo es un jugador determinante, si tú miras el partido, es decir, si miras la sinopsis del partido, Cali 2 era 1, minuto 22, gol de Teo, minuto 26 igual de Colorado, que recibe una habilitación de Ángelo, a manera de pivot, pero una jugada que nace con Teo, es que a Teo le cabe perfectamente ese calificativo, el socio de todos, es que Teo los ponía a jugar a todos, Germán, Teo los ponía a jugar a todos, jugadores de una gran virtud, de una gran capacidad, y un deportivo Cali, que yo pienso ha recuperado, de la mano de Rafael Duhemel, nivel de algunos, ha recuperado nivel de Amores, ha recuperado nivel Menose, ha recuperado nivel Colorado, ojo con eso, y me parece que, que no es el tiempo, como para juzgar el trabajo de Duhemel, absolutamente, pero si se ven cositas, si se ven cositas, si se ven cositas, de un deportivo Cali, que yo pienso que con, con más sesiones de trabajo, un poco más de tiempo, yo me quedé con esa que me dicen a mí, que me enseñaron los sabios de esto, y es que una idea, ciento por ciento de un técnico, únicamente se puede plasmar, en un equipo después de tres meses, pero uno si comienza, a notar algunas, algunas variables, que son interesantes, y me parece que este deportivo Cali, ha mejorado en algunas cosas, que eran, falencias o defectos, del equipo Arider, si ahora, aquí la otra vez discutíamos, no discutíamos, no dialogábamos, contigo y con Piolo, sobre cómo medir el trabajo, de los técnicos, inicialmente, el tema numérico, es fundamental, pero después vienen otras cosas, que uno tiene que analizar, y es el nivel de los jugadores, y mirar si esos jugadores, están siendo potenciados, o todo lo contrario, están decreciendo, en su rendimiento, y yo creo que uno, de los puntos graves, en América, por ejemplo, es que hay jugadores, que han decrecido, en su rendimiento, de una manera, alarmante, y eso, como lo decíamos, en aquella ocasión, Marino, eso puede tener, una doble razón, una razón individual, el jugador, no está entrenando bien, el jugador, no está descansando bien, el jugador, no se está cuidando, y entonces, claro, su rendimiento se cae, pero cuando son, dos, tres, cuatro jugadores, los que han caído, en rendimiento, cinco jugadores, el técnico, tiene la obligación, de revisar, su plan, de entrenamiento, cómo, está, entrenando el equipo, para que esos jugadores, hayan caído, en rendimiento, y yo creo que, ese es uno, de los puntos graves, por ejemplo, que hoy tiene la América, que hay jugadores, que han decrecido, en su rendimiento, yo en América, lo que encuentro, son un par de arquerasos, cierto, que son los señores, Garaterol, y el señor, Novoa, después me encuentro, con dos jugadores, vitales, en el equipo, que son, Adrián Ramos, y Deiner Quiñones, dos jugadores, que los quiere la pelota, me gustó eso, me gustó eso, de tu comentario, los quiere la pelota, los quiere la pelota, es que en esa nómina, de veintipico, que tiene América, hay siete, ocho, nueve, diez, o no sé cuántos, que los odia la pelota, lo detesta, el balón, los odia la pelota, por el amor de Dios, y a la pelota, le llamaron, el útil, algunos narradores deportivos, lo decían, malón, el útil, y si a uno, hermano, lo odia el útil, cómo puedes jugar al fútbol, América depende, de dos arqueros, que son muy buenos, sin parar de dudas, y un par de jugadores, que los quiere la pelota, Peiner, hermano, y Ramos, porque después me encuentro, con una cantidad de jugadores, que los odia, lo detesta la pelota, entonces viejo, yo qué rendimientos individuales, voy a buscar en América, después unos jugadores, con unos, con unos picos, de partido a partido, cierto, por ejemplo, Sierra un día me trama, si, el siguiente partido me defrauda, Ureña, Ureña un día me trama, al otro me defrauda, después Arrieta, era un partido me trama, luego me defrauda, dos o tres partidos, cierto, después Angulo, me traba un partido, el otro ya me ponía a dudar, entonces, eso es el asunto viejo, y esa defensa de América, pues yo te digo, yo le escuché, pues a los sabios de esto, hace tiempo, que para jugar, con tres defensores, o con tres centrales, como los quieran llamar, tienen que ser jugadores, primero que todo, muy inteligentes, muy rápidos, y muy intuitivos, y Andrade, Torres y Ortiz, no tienen ninguna, de esas características, me parece, entonces, increíblemente, cuando el equipo, vuelve, a sus cuatro defensas, al equipo, se le ve una mejoría, entonces, para qué insistir, cuando no tienen, los elementos, cuando no tienen los insumos, para querer, representar un producto, que no va a ser de calidad, o qué, o me equivoco líder, no, no, está totalmente en lo cierto, está totalmente en lo cierto, ahora, también digamos algo, no, si jugase en América, no jugase en América, por ser un mal jugador, por favor, ay, es allí, donde yo llego, a los bajos rendimientos, hay jugadores, con unos bajos rendimientos, impresionantes, en América, hay jugadores, intermitentes, como lo dijiste, en el tema de Sierra, por ejemplo, pero hay otros jugadores, que uno, yo me quedo aterrado, por ejemplo, el nivel de Andrade, ese nivel de Arrieta, hombre, por favor, por favor, entonces, allí hay que mirar, sí, porque no podemos partir, y lo voy a decir gráficamente, yo no quiero molestar, absolutamente a nadie, pero es que cuando el hincha, se desespera, una mano de tronco, no, como así, juegan en América, un equipo profesional importante, en el país, como diría el médico Ochoa, entonces, si llegas a la América, porque tenés con qué, o no, un equipo importante, hermano, del médico Ochoa, sí, ahora lo que pasa, es que el líder, ay, me cuesta tener, lo que decir, aunque ya lo manifesté, en algún comentario, yo le dije, decía, para el profesor, Osorio, a quien respeto, profundamente, porque el médico, es el, no yo, hermano, reviste su método de trabajo, eso no es pecado, eso no es pecado, ¿cuántas veces, Rafael, tú no has revisado, yo he revisado, bien, la estructura, la estructura que, es como decía, que hizo, sí, ahí, yo no me lo saca a la cabeza, nadie, porque es que, hermano, eso de hacer jugador, eso de hacer jugadores, yo no me olvidaré, nunca, jamás, de perfecto, Rodríguez, ya fue retirado, de todo allá, lo llamó un día, de Salagusto Londoño, porque era, todavía, todo fútbol, y en una postura, salamera, de Salagusto Londoño, estamos con el profesor, perfecto, y le dije a Rodríguez, yo le agradezco tanto, pero, si yo hubiera hecho, el pibe, Valderrama, montado una industria, una fábrica, de saludadores, como esta, que lleva, dinero, ah, que yo le di la oportunidad, que le di la confianza, pero la condición, la traía, la condición, es, se enseñan cosas, bueno, ya es un trabajo, una lamentación, pero hermano, la condición, viene el jugador, y el jugador, el viejo, que no, los puede dirigir, quien tú quieras, el jugador, el que los puede dirigir, el técnico, el que quieras, Mourinho, el señor, no, saca mocos, come mocos, que lo puede dirigir, Guardiola, que simplemente, en condición, todos, por esa razón, lanzamos una piedra, o un objeto, al aire, alcanza una altura, de ahí, no va más, de ahí, todos tenemos, un tope, y hay jugadores de fútbol, hermano, que tienen un tope, que se llama limitación, y los puede manejar, fulano, en la mañana, por la tarde, y por la noche, que no van a mejorar, porque no tienen condición, así de sencillo, sí, pero yo lo que digo, si saben, los jugadores que tienen América, son mejores fútbol, y se pueden tener, unos mejores resultados, la voy a buscar ya, pero hagamos una comparación, de esos jugadores, que tienen América, cuántos salieron campeones, con Juan Cruz Real, que era un técnico, que según uno no sabía, pero mira, tú dices algo muy correcto, algo muy correcto, que todo mejora el fútbol, estamos completamente de acuerdo, que jugar, mejora el fútbol, estamos de acuerdo, y entre otras cosas, cuando Juan Cruz Real, que el equipo podía, también, jugar mejor al fútbol, y con Guimarães, también lo recuerdo, que el equipo podía jugar mejor, eso no es problema, pero cuando tú me dices, para ganarte una liga, por encima de Nacional, por encima de Junior, por encima de Millonarios, ya va por esa pensa, si ya me dices, ganarte con este equipo, una copa suramericana, sí que no lo pienso, y una vez no, si tú me dices, ganarse una copa libertadores, con este equipo, yo digo también retornamente, no, entonces sí, ahí podemos estar, que se puede jugar, un poco mejor al fútbol, y hasta ahí lleno, sí, pero yo invito, si quieres hagamos el análisis, y me lo vas contestando, de estos jugadores, de América, quienes estuvieron con Cruz Real, y quienes fueron campeones, ¿entiendes? es que la campaña, que está haciendo América, no da, yo, y fíjate que al comienzo, lo dijiste, profesor Osorio, nosotros, simple y llanamente, como legos, en el tema, le planteamos, que hay que mirar, qué está pasando, con el entrenamiento, del equipo, sí, sí, con, con, con algo tan paupérrimo, como esto, ¿cuántos puntos, de diferencia entre América, y Nacional? ¿Tú que tienes la tabla a la mano? ¿Cuántos puntos, de diferencia? Yo estaba dobleteando, hasta la fecha anterior. No, claro, es que la diferencia, la diferencia es amplia, Nacional tiene 29 puntos, y América tiene 14, exacto, dobleteado, viejo, no puede ser, ahí es cuando yo digo, revise el método de trabajo, porque es que hermano, cuando hablamos de un 33% de rendimiento, ¿de qué estamos hablando? 33%, cuando siempre hemos dicho, que el rendimiento óptimo de un equipo, puede estar por encima del 60, te invito a la pausa líder, ¿te parece? Me parece muy bien. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del vuelo, con un café, café del vuelo, Colombia se despierta, y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto, águila roja, tomémonos un tinto, y abrázame, que el bolivio es lo que quiero, tomar un café, tinto, 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 mi colombiano que quieres, tinto, vuela que vuela, vuela que vuela, viento, 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 tomemos café, tomémonos un tinto, seamos amigos, café águila roja, águila roja, águila roja. Pasiones Condenadas, tres vidas diferentes, unidas por el dolor, y la muerte, Pasiones Condenadas, otra obra literaria, de Marino Millán, Solicítela con sus datos personales, al correo electrónico, m3producciones2012, arroba gmail.com, desde cualquier ciudad del país, Pasiones Condenadas, la novela del año. Miles y miles y miles y miles de personas, han solucionado su problema de dinero, con Credinomina, escuchen nomás, soy pensionado, tenía un problema, y estaba reportado en Datacrédito, nadie me prestaba, me recomendaron Credinomina, y ellos me ayudaron sin problema, y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credinomina. ¿Y usted qué espera? Info, ocho ochenta y dos, noventa y dos, cuarenta y dos. Credinomina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com, Run-In, Funcional, TRX, y mucho más. StarFit.com, entrenamiento preventivo, sobre lesiones deportivas, estamos contigo, trabajamos por tus metas, propietario y entrenador, estivo y moscoso, Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho, síguenos en redes sociales como, arroba, StarFit.com, o en arroba, Steve Moscosos, StarFit.com, tu salud, es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz, tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen, tú puedes. Estos mensajes, y todos los que cada mañana, cada día, todos los días, nos llenan de energía, y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento, y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol, Sao Paulo Cali, Sao Paulo Cali, ven, entrena con nosotros, y aprende jugando. Recibimos niños y niñas, desde cinco, hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo, Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Elena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trece ciento tres, y carrera novena trece ciento veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres, piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días. Después de las doce, vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes y de tantas cosas. Marino, hoy debe entregarse la nómina de la selección Colombia para la triple jornada, frente a Uruguay, frente a Brasil y frente a la selección de Ecuador. Sí. Me dicen que tenemos algunos cortes por ahí, como que tenemos problemitas. Nunca faltan. Usted se robotiza un poco, que iba a ratos parezco ebrio. Sí, etcétera, etcétera, ojalá que todo mejore. Bueno, son un poquito complicados en tal sentido. Vamos a ver cómo, cómo solucionamos el tema. Entre hoy y mañana se entrega la lista. Yo creo que Falcao no ha identificado perfectamente. Quiere decir, si hace pocos días, o para la pasada convocatoria, dijimos que pronto había alguna gratitud para con Falcao. Por su territorio, por su comportamiento, por todo lo que significa convocatoria. Quiere decir un Falcao, él debe ser útil a la selección. Cuando termine el tema. No. En ese límite, no se va a gustarla. Y le está metiendo el tiento de Falcao. Y después, pues me encuentro con que James Rodríguez ni siquiera va a jugar. En la liga de Qatar. Ni siquiera va a jugar en la liga de Qatar. Entonces, si no está ni siquiera para jugar en la liga de Qatar, lo van a llamar a la selección colombiana por una eliminatoria. Pregunta, pregunta, liga. No, no tendría sentido. No tiene lógica. No tiene lógica. Yo lo que pienso, y me han preguntado mucho eso, ¿no? Bueno, ¿y usted a quiénes llevarían nuevos a la selección? Bueno, partiendo del hecho de que Falcao estuvo en la última convocatoria, pues, hombre, lógicamente, Falcao. pero yo como jugadores nuevos, por lo que he visto y por lo que he seguido el fútbol internacional, los colombianos, a mí me parece que lo de Dubán Vergara en Monterrey es muy bueno. Hace mérito para llegar a la selección. Además, le da fútbol por extremo. Eso es muy importante para la selección. Y el otro jugador es algo que también hemos venido planteando hace mucho rato. Necesitamos un lateral izquierdo natural. Un lateral izquierdo natural. Un lateral izquierdo natural. Bueno, bueno, perfecto. 12 del día, 48 minutos. Ahí estábamos con unos pequeños inconvenientes, con el líder y con Marino, que están unos de Bogotá, otros de Filadelfia, en los Estados Unidos, tratando de llevar este programa. Creo que estaban hablando del tema de la convocatoria, de los posibles convocados a Selección Colombia. Y pues Marino decía algo atinado, o era el líder. El líder creo que era el que estaba hablando justamente de que él llevaría un hombre como Radamel Falcao García, pues por lo que viene haciendo, tres goles en la Liga Española. Aparte de eso, pues estuvo en la última convocatoria de Colombia. Y pues sería como darle continuidad a ese proceso, ¿no? De Falcao nuevamente en la Selección Colombia. Y el tema que decía Marino, o lo que Marino trataba de hablar, era el tema de que James esta tarde no va a estar. O hoy no estaría con su equipo Leal Rayán. Pero esa noticia la dimos. Esa noticia la dimos de la semana pasada. Es decir, lo que para mucho es sorpresa, que hoy no juegue James, nosotros lo dijimos aquí en esta mesa de trabajo. Porque es que James lo primero que hizo fue reunirse con Blanc, que es el técnico, y le dijo, déjame yo me pongo a punto, no me vas a convocar en el primer partido que tengo, porque no voy a estar. O sea que hoy es una ratificación de lo que habíamos dicho la semana pasada. James Rodríguez le ha pedido a su técnico que lo deje acondicionarse. Ahora yo no sé si, y este sí que sería un tema buenísimo para el médico de Saragusto Arias. No sé si lo pueda desarrollar hoy, si lo pueda desarrollar mañana, porque él siempre cuando uno le deja estas preguntas, él lo que hace es después, en sus entradas, después de la una de la tarde, pues nos explica justamente con detalle. Pero una semana para que se adapte un jugador desde lo físico, no sabría si uno se puede acondicionar en una semana. Pues, obviamente uno ve a Falcao en esas fotos que ha salido en la playa, y no se ve pues Gordon y nada de esas cosas, pero no, a James, no ha falcado a James, a James Rodríguez. Pero yo no sé si en una semana uno pueda estar ya acondicionado físicamente. Ahora, aquí la premura es que los partidos ya se vienen en octubre, los partidos de la Selección Colombia, y estamos ya al portal de entrada al mes de octubre. El gran problema es que si no jugó hoy James, pues ya va a ser muy difícil que sea convocado, y si yo no estoy mal, esta semana salen los convocados de la Selección Colombia. Entonces, pues va a ser muy complejo que en esta eliminatoria de, o clasificatoria, como la quieran llamar, del mes de octubre, pues podamos tener a un James Rodríguez. Ahora, yo no sé si él sigue jugando en su fútbol de Asia, tal vez para noviembre, que creo que nos toca con Brasil y con Paraguay. Si de pronto miramos ese, ese es el partido de vuelta con Brasil, creería, no sé si son esas dos fechas, para que los busquemos en noviembre, pero pues es complejo el tema definitivamente. A ver si de pronto por esta vía puedo sacar al líder, para terminar lo que es el frente a frente, a ver si de pronto por aquí Rafa me sale. A la antigua tocó, porque eso está el tema de las comunicaciones un poco complejas. A ver si de pronto podemos tener contacto con Rafa Villegas, desde la capital de la República. En todo caso ese es el tema, el tema es ese justo. A ver Rafa, si por aquí podemos salir pues a la antigua, como le gusta a usted, a la antigua, a la antigua, a la antigua, como era antes Rafa. Bueno, estábamos hablando justamente de eso Rafa, pues ustedes quedaron ahí como picando el tema de, de selección Colombia, yo estoy de acuerdo con usted, pues el proceso de Falcao sería malo interrumpirlo, pues si se lo llevó cuando no estaba activo en Turquía, ¿cómo no se va a llevar ahora que está haciendo goles en España? Eso está más claro. Pero el tema de Jamesi no está claro, el tema de Jamesi no está claro, el tema de Jamesi es que lleva mucho tiempo sin estar activo jugando fútbol, y hoy no puede ser sorpresa que él no esté hoy con el Al Rayan, porque la semana pasada, lo dijimos aquí líder, lo primero que le pidió en su presentación a Blanc, era que le diera una semana para acondicionarse. Entonces, esa semana no ha pasado, y él solamente creo que tiene dos prácticas, dos entrenos hasta el momento, y va a ser muy difícil realmente que un hombre como James Rodríguez pudiese estar en terreno de juego. Ahora, con la premura, hoy estamos a, que hoy es 26, hoy es 26, 27, imagínense, ya los partidos están a la vuelta de la esquina, esta semana va a salir la convocatoria, yo no creo que James Rodríguez sea convocado a una selección Colombia. Ahora, muchos dirán, pero entonces si no convocan a James, ahí el tema, ¿cómo sería para, para, Juan Fernando Quintero, que también anda por acá trabajando diferenciado, es que Quintero tampoco está jugando fútbol, Quintero está entrenando aparte, él no está sumando minutos de fútbol, entonces para Quintero parece ser que sí hay vía, pero para James no habría por una cantidad de cosas, ¿no líder? Sí, tema complicado ahí, porque uno podría decir que por lo menos Quintero estuvo en la última convocatoria, y que Quintero jugó en la última convocatoria, ahora, Quintero no tiene en este momento fútbol activo, o de competencia, por el tema de la liga china, ¿cierto? más que por responsabilidad de él, así él está entrenando, pues, por su cuenta, en algunas ocasiones, con el Deportivo Independiente Medellín, pero, a mí me parece que sí, que si Rueda es coherente, y yo creo que él ha sido coherente, él no va a llamar a James, ¿no? y como tiene ahora un mejor diálogo, es lo que a mí me dicen, un mejor diálogo con James Rodríguez, de pronto ya estuvieron y se pusieron de acuerdo, porque como usted lo planteó la semana anterior, Piolo, pues si el propio James le dice a Lorraine Blanc, que le dé tiempo, y que él jugará cuando esté en forma, y cuando el técnico lo decida, pues quiere decir que no va a estar, y hoy no va a estar, en la formación de ese equipo, de ese equipo qatarí. Ahora, estaba diciendo que, si hay que llamar gente nueva, a la selección, yo me inclino por dos jugadores. A usted le gusta a Román, ¿no? Lo de Juan Vergara, lo de Juan Vergara, me parece que no tiene, no tiene duda, por lo menos para mí, ayer volvió a marcar, con la camiseta del equipo de Monterrey, anteriormente había marcado, también con la camiseta del equipo de Monterrey, entre otras cosas, porque está en un momento brillante, y el otro, Johan Mujica, que yo sí considero que, Colombia necesita un lateral izquierdo natural, tipo que juegue por izquierda, con ese perfil de izquierda, y no un derecho improvisado por izquierda. Ese fue de los que se quejó el líder, porque no le estaban llamando, porque estaba sumando minutos, porque estaba jugando, y no fue tenido en la cuenta. Johan Mujica fue de los que se quejó, en la pasada convocatoria. Y está bien, está bien que lo haya hecho, y después dice que él aclaró absolutamente todo, que lo dijo en un momento de desconcierto, y tal, y está bien, eso no le puede cerrar las puertas en la selección, no le puede cerrar las puertas. ¿El tema de Román no lo ve usted con buenos ojos, el lateral de millonarios? También podría ser, ¿no? Porque no, de hecho, otras cosas me sorprendí esta semana, a ver si usted me lo confirma, Andrés, pero me sorprendí esta semana, cuando leí por ahí, que Román había ido a Europa, o que tenía una posibilidad de ir a Europa, y que había ido a Europa a hacer unos exámenes, no sé qué vaina, y que podría ir a Europa. Me parece que Román es un hombre también muy importante sobre el lateral derecho, pero yo sigo considerando que el grave problema de Román ha estado en el lateral izquierdo. El izquierdo. No, y además porque tengo entendido que Jairo no puede, ¿no? No, no, lo de Jairo parece que se supera, que no, que no, que no tendría problema, pero Jairo es, puede jugar por izquierda, pero improvisado por izquierda. Ahora, yo estoy viendo lo de Mojica, no para meterle a esto una presión de que, no, que tiene guardia titular, no, hay que traer un jugador lateral por izquierda, que en cualquier momento dé una mano y una mano importante, y por lo que yo le he visto en los partidos del Elche, ¿no? Yo veo a Mojica siendo ese, ese lateral que va, que va bien arriba y que regresa. Me parece que está en un buen momento también, entonces, considero que es un buen para tener en cuenta. No, y que digamos, digamos algo, ¿no? Ahí me escucha, Pioro. Sí, sí, Marina, un segundo, termino el concepto, ya le doy. No, simplemente quiero eso, no más. Sí, si lo escucho estar ahí, denme un segundito. No, las dos voy para el bar. Denme un segundito nomás, un segundito. No, le decía, le decía líder para cerrar el tema de Mojica, además Mojica lleva mucho tiempo en Europa, creo que se ha sostenido, él se fue del Deportivo Cali, se fue para España y no volvió nunca más, ha estado en Italia, es decir, sostenerse en Europa es un mérito, ¿no? Y usted bien lo dice, lo ha visto en los partidos del Elche, y es un hombre de selección, él ya estaba en la selección Colombia, es un hombre de selección Colombia, y yo no vería con malos ojos si tal vez hay un retorno de este chico. Lo que sí le puedo decir es algo líder y marino, para que sigan ustedes en el frente a frente, lo que sí le puedo decir a esta altura es que creo que Colombia tiene partidos muy bravos y muy físicos, estos tres son muy bravos, jugar con Uruguay siempre será desgastante, no quiero decir lo que es jugar contra Brasil, o que Brasil juegue con nosotros, y mucho menos jugar contra los ecuatorianos que hoy por hoy están bien en la eliminatoria, están bien desde lo físico, es decir, tiene tres partidos desde lo físico muy complicada la selección Colombia, y pues creo que la escogencia va a ser vital del once inicialista y de los alternantes, Marino. Correcto, entonces me escucho bien ahí, ¿no? Sí, se escucha bien. Bueno, da para entender, sí, a mí en el caso de Jaime Rodríguez, me da exactamente lo mismo que lo llamen o no lo llamen, ¿en qué sentido? No hago campañas para que lo convoque, ni mucho menos, agito, ¿no? o provoco azonadas para que no lo llamen. Es un tema estrictamente del técnico. Ahora, desde mi óptica de crítico, digo que un jugador que no está ni siquiera jugando en la liga de Qatar, porque él mismo se lo ha dicho al técnico que no está, ¿para qué lo llevas a una selección Colombia? Entonces, eso lo que sí le da es la absoluta razón al señor Rueda cuando no lo convocó. No tenía condiciones para ir a la selección nacional, no tenía condiciones para ir a la selección nacional. Ahora, allá verá, ese equipo de Qatar cuando lo ponen, cuando está a punto, cuando está listo, cuando no está listo. La realidad de todo es que hoy no está para jugar con la selección nacional, entonces sería en vano convocar, sería en vano convocar. Lo del otro muchacho Quintero, es un chico que por lo menos está trabajando, pues. Está trabajando y con el trabajo que ha estado haciendo, pues le dio para jugar un tiempo ahí. Yo diría que bien jugado en Bolivia, después en otro partido hubo más de 70 minutos. No lo hizo mal, que contra el Chile ha sido, que fue ese banquete de Colombia en esa primera parte. Y bueno, será asunto del técnico. Pero pues, son dos jugadores que no tienen competencia, pero sí lo siento más metido en el tema fútbol, al señor Quintero que al señor James Rodríguez. Lo de Juan Vergara, si en la selección sigue primando eso, que hay que jugar por fuera del país para que lo llamen a uno, y si a él no lo llamaron porque estaba jugando en América del fútbol colombiano, pues ya está jugando en el exterior y está en dos goles, o sea que lo pueden llamar perfectamente, me parece a mí, salvo mejor opinión de ustedes, compañeros. Líder, lo escucha Marino. No Marino, yo creo que estamos de acuerdo en lo que hemos planteado en el tema de James Rodríguez. Es que lo de James Rodríguez es eso, ¿no? Yo creo que en eso tampoco puede seguirle echando tanta leña al tema. E insisto, no lo puedo decir de manera oficial, porque no he conversado con ninguno de ellos, pero sí lo tengo de manera extraoficial, que la relación de James con el cuerpo técnico, la selección ha mejorado muchísimo, y seguramente se han puesto de acuerdo. Yo estoy totalmente seguro que no lo va a traer. Estoy totalmente seguro de eso. Puede que me equivoque. Yo ahora, Marino. Perdón, Piolo. Sí. Le anoto esto. Yo le aprendí muchas cosas a Bilardo y me quedé con ellos. Cuando yo le preguntaba a Bilardo, Bilardo, ¿por qué no juega a Piolo? Me decía, no está, no está, no está. Para mí eso era suficiente. No está. Para mí eso era suficiente. Sin ahondar más. Bueno, no había redes sociales como para hacer campañas, que lo tienen que llamar, que no sé qué, ni decir que no lo llamen. ¿Me entiendes? Simplemente la opinión del técnico, que es la más valiosa para mí, porque es quien está con él todos los días, quien investiga, quien conversa con sus técnicos, con Mulano y con Bengano, pues si el técnico me dice, o me decía Bilardo, cuando me preguntaba por Rafa Villegue, me decía, no está, no está, no está. Por eso para mí más que es suficiente. Sí. Marino, yo le iba a decir una cosa, también al líder, y es, yo tengo otra información del tema de Vergara, porque es que no se puede decir solamente que cuando no juegan por, cuando no juegan por fuera de Colombia, es que es la única oportunidad de ser convocados. Es decir, de aquí de Colombia ha habido varios convocados, varios, si usted analiza, varios se han llevado de Colombia para la selección Colombia, entre ellos está Perlaza, que estuvo ahorita en la Copa América, está Montero, es decir, no era por eso que no se llevaban a Vergara de América, sino que a Vergara le afectó mucho ese incidente que tuvo con Teó, cuando se burlaron en la final. Yo tengo esa información de que no fue bien visto por este cuerpo técnico, ese tipo de cosas, y por eso no fue acercado a la selección de Colombia. Es lo que yo tengo, porque Vergara hizo méritos y más, muchos méritos de jugando en América para estar en una selección Colombia, por lo menos en un microciclo o en algo, pero nunca lo llamaron por ese tema que pasó con Teó, obviamente hay perdón y olvido, y él ya no está en América, y él está triunfando en México, le está yendo bien, y podría ser visto, cómo no, con buenos ojos para esta selección Colombia, pero yo les pregunto, ¿a quién bajan? Porque si llamamos a Vergara, pero hay jugadores que vienen actuando, ¿a quién bajan? Para meter a Vergara. El cupo está apretado, el cupo está apretado, no, 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 Marino, ni siquiera estoy hablando de titular, dentro de los convocados, ¿a quién bajan? No, yo no entraría en esto. Él puede llamar a 30 jugadores, ¿no? Él no tiene problema de número. Ah, bueno, es que llame a los 30 entonces. Él no tiene problema de número, él puede llamar a 30 jugadores perfectamente, lo que pasa es que siempre se ha llamado un número X, ¿no? 27, 28, tal cosa, pero puede llevar hasta 30 jugadores. Él no, él no tiene problema ahí. Pero líder, líder. Entre más, mire, Pío y Marino, oyentes, yo pienso que, yo pienso que lo mejor que a uno le puede pasar en la vida, y, y ojalá a muchos, a muchos les pase, es abrir la nevera y encontrar la nevera llena. ¿Me entiendes? Siempre va a ser mejor que te sobre, siempre va a ser mejor que te sobre, a que te salga. Hoy voy a comer carne, hoy voy a comer verduras, hoy voy a comer esto porque tengo de todo en la nevera, pero abro la nevera, y quiero comer carne, y solamente hay pollo, usted ya comienza a flasquear, ¿o no? Sí, ahí estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con los dos, con Marino y con el líder, pero que no pase lo que pasó en su momento con Perlaza, que se fue a toda una Copa América, y no jugó ni un minuto, y eso se le reclamó bastante al técnico también, Rueda. Fue el único jugador que no actuó. Bueno, no sé si de pronto era acá un suplente, pero él no actuó, Perlaza estuvo en una Copa América, y estuvo mirándola todos los partidos, todo, la primera fase, la segunda, hasta que llegó Colombia, que fue tercer puesto, hasta ahí estuvo mirando Perlaza a los partidos. Entonces, ¿para qué llevas 30 y no los vas a meter? Ah, no, que para que esté con los compañeros, que para que conozca lo que es Selección Colombia, hombre, es decir, ahí también hay un arma de doble fido, llevas 30, pero los 30 no juegan. Pero mire, Piolo, que el principal implicado de esto, que es Perlaza, no se ha quejado. Claro. No, es que si se queja, si se queja, sabe qué le pasa, ¿no? No, no, es decir, yo creo que es muy importante llegar a la Selección, que a uno lo tengan en cuenta, y que uno puede ser alternativo a la Selección. Ahora, si usted me dice, ¿para qué llamó Perlaza, teniendo los volantes que tiene? Yo le doy la razón a usted, Piolo. Le doy la razón a usted, yo no hubiera llamado Perlaza. ¿Por qué? Porque no lo necesita en esa posición. Pero si usted me dice hoy, voy a traer a Dubán Vergara, yo le digo, sí, porque Colombia necesita un jugador que le pueda jugar por el extremo izquierdo. Bueno, le pregunto, ¿y qué pasó con Campas? Lo mismo, lo llevaron, lo acercaron a la Selección, lo llevaron, y jugó, Campas jugó. Ahí está en Gremio, no está jugando en Gremio. Campas jugó. No está jugando en Gremio. Campas jugó. Es que ese es el tema. A mí me parece que, lo que yo quiero, quiero dar como mi punto de vista, es si él ya sabe cuál es su nómina, y de pronto quienes pueden ser los alternantes, que no toquen jugadores por tocar, es mi punto de vista. Porque si van a llevar jugadores allá, a que no hagan absolutamente nada, dígame, ¿de qué sirve un jugador en un partido, en una concentración que no entra? Para nada. No sirve para nada. Vamos a esto. Vamos a esto. Es decirle a los jugadores estar allí. Ahora, fíjese que, yo por eso hablo de las posiciones. Hoy mucha gente dice, con razón, que John Córdoba ha hecho mérito para llegar a la selección. Que está jugando en el Krasnodar y está marcando goles, como los había marcado antes en Alemania. En toda la razón. Y ahí sí haría yo la pregunta. Entonces, traemos otro delantero, que es Córdoba. Traemos a John Córdoba a la selección. Y entonces Córdoba, ¿a quién le puede sacar el puesto? A Duan. ¿Le puede sacar el puesto a Radamel? ¿Le puede sacar el puesto a Santo Borré? Borja. ¿Le puede sacar el puesto a Miguel Borja? ¿Le puede sacar el puesto a Roger Martínez? ¿A quién le puede sacar el puesto? ¿Necesitamos otro delantero? Pero hay posiciones donde sí se necesita. Por eso yo digo, ¿necesitamos un lateral izquierdo? Sí, necesitamos un lateral izquierdo. ¿Necesitamos otro jugador por izquierda? Sí. ¿Por qué? Díaz juega por izquierda y lo hace muy bien en el titular. Pero mañana, Dios no lo quiera, tenemos un problema con Díaz y a quién ponemos en la izquierda. ¿Improvisamos otra vez? Yo resumiría el tema de la siguiente forma. A mi juicio, a mi entender, desde mi perspectiva u óptica. Son 11 jugadores titulares, un arquero suplente y cinco jugadores para realizar cambios ¿cierto? En tres momentos del partido. O sea, en total son 17 jugadores. ¿Por qué llevas 27? Podría decir alguien. Hermano, porque puede haber una lesión, puede haber un expulsado, puede haber jugadores que ahí ya en plena competencia por A, por B o C motivo, bajen rendimiento. es decir, hay que tener alternativa. ¿Sí? Pero pues, si ya van 27, no pensemos en los 27. Que son 11 titulares, un arquero suplente y cinco cambios. Que el técnico, de acuerdo con lo que trabaja, con lo que tiene planificado, con su táctica y estrategia, los debe tener completamente definidos. Pero como hay situaciones inesperadas, insospechadas, ¿no? Los famosos imprevistos, pues para eso hay 10 jugadores más. Pero todos sabemos perfectamente, a la cancha van 11 nomás. Y el arquero suplente, si se lesiona el arquero o algo por el estilo, o lo expulsan, va a la cancha. Y los otros cinco cambios. Pero si llevan 10 más, por si llueve. Claro, que quede claro, Marino, que Vergara, hoy, ha hecho todos los méritos para ir a la Selección Colombia. Claro, no está jugando muy bien. Eso que quede claro, ¿no? O sea, así como resaltamos, así como resaltamos los goles de Falcao en España, hay que resaltar los goles de México. Hombre, no está jugando muy bien. Así de sencillo. Muy bien. Fue tu favor. Ahora, acaban de, acaban de clasificar a la final de, de la conca. Tal cosa, Champions. No, y van a jugar con el América y va a ser el campeón mexicano y Dubán es la gran figura. Es la gran figura de ese equipo. ¡Oh, pues! Y en cuanto a lo que yo decía ahora, eso ha primado en todas las elecciones. Es más, en algún momento en Uruguay inclusive dijeron, bueno, ya es hora de que miren la liga local, porque aquí tienen que estar los jugadores del exterior. Ahora, quien ha llamado a estos jugadores ha sido Reinaldo. Pero si usted mira las convocatorias anteriores, digamos, de Peck, de Mandelimo, Queiroz, priman los jugadores que están afuera, inclusive siendo su prendesa. A la Selección Colombia han llevado jugadores que ni siquiera son titulares de sus equipos, pero por el hecho de estar en Europa los han llevado a la Selección. ahora con Reinaldo y este morfociclo y el triciclo y el reciclo, entonces ahí han aparecido pues los perlazas, etcétera, etcétera. Pero regularmente son privados en el fútbol colombiano, hay que estar en el exterior para que te llamen. Pero analicemos una cosa, es decir, digamos que ya tenemos mapeado lo que puede ser el fondo de una Selección Colombia, los cuatro de fondo, hay dos volantes que para todos son dos volantes que tienen que ir casi todos los partidos, puestos, que es el tema de Barrio, el tema de Uribe, hay un tercer volante que si usted no lo pone como lateral se suma como volante que es cuadrado, hay un puesto para un cuarto volante que es Luis Díaz, hay un enganche que supuestamente todos queremos ver que es este chico Quintero, y hay un solo delantero, ese es realmente la verdadera condición de Colombia, eso es a lo que vamos, cuatro en el fondo que siempre han jugado, así se llamen Medina, así se llamen cualquier jugador que usted quiera meter por ahí, este otro chico Muñoz, el por derecha, por izquierda se llame Jairo, se llame Tecillo, esos van allí, así se llaman los centrales Mina, o se llame este otro muchacho Sánchez, o se llame cualquier... Hay un equipo es decir, ya esa base de cuatro en el fondo están, en el medio siempre, por lo general, está un señor Mateus Uribe, al lado de un señor Wilmar Barrios, en su defecto meterán un Monocuellar, es decir, ahí ya están las posiciones fijas, lo mismo que por un costado derecho que está Juan Guillermo Cuadrado, por el izquierdo Luis Díaz es un tipo determinante, repito, ¿se jugará o no se jugará con un solo en punta y un enganche que puede ser Quintero? Esa es la pregunta, entonces, ¿dónde, líder, dónde hay espacio? Es mi pregunta, ¿dónde habría espacio para meter más jugadores? Porque es que casi que esa nombra de Colombia es casi ya calcada. Siempre, siempre hay un equipo base, el único técnico que no tiene un equipo base se llama Juan Carlos Osorio, los demás técnicos del universo entero tienen un equipo base, eso es indiscutible, a de pronto una o dos posiciones por ahí que quedan en el entredicho. Pero hay una base de equipo siempre, líder y pierdo. Bueno, líder, me dijo usted que se iba. No, no, no. Estaba pasando de la mazamorra y le gritó, ¿o qué? Estaba pasando de la mazamorra y le gritó que le dejara mil de mazamorra ¿o qué? Echó un grito ahí. Esperemos, esperemos a ver con qué nos sale rueda hoy en la lista. Insisto, yo, si a mí me preguntan y me lo han preguntado ¿qué jugadores? Yo diría, Mujica y Duván Vergara. Pienso que hay un par de jugadores que le hacen falta al equipo y sería muy importante para el equipo porque uno tiene que ir a buscar lo que necesita. ¿Me entiende? Uno sale a buscar lo que necesita. Yo creo que Colombia necesita hoy ese par de jugadores y los dos por perfil de izquierda. De manera que esperemos a ver qué pasa, don Piolo, esperemos a ver qué pasa, no nos adelantemos. Bueno, Marino, nos vamos entonces y ya volvemos. Usted verá, usted es el capitán del barco, de modo que lo que diga con mucho gusto lo aceptamos. Bueno, vamos a la pausa, líder, que tenga una feliz tarde y más bien un muy buen almuerzo. Que esté bien, chau, chau. Chau, chau, chau. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.